Lente Regional, noticias y opinión. Primero, radicamos el borrador del Plan de Desarrollo Municipal a Corpo Amazonía, al Consejo Municipal, al Consejo Territorial de Planeación, en el cual se hace un recuento, un contexto de las principales necesidades a lo largo y ancho del territorio de Belemita. Ahora la temática es seguir haciendo mesas de trabajo en los centros poblados, en los barrios, con los gremios y las asociaciones y buscar estructurar una carta de navegación que durante estos cuatro años nos permitan materializar iniciativas y propuestas que sean siempre dadas y hechas por las comunidades. Claro, está utilizando los programas de desarrollo con enfoque territorial, articulando con el Plan de Desarrollo Departamental, con el Plan de Desarrollo Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que los insumos están dados, ahora la tarea es hacer un ejercicio juicioso, como siempre lo hemos hecho, en el cual nuestra carta de navegación sea un documento aterrizado, un documento fundamentado y que sea en cuatro años un ejemplo y que las obras y las iniciativas que queden plasmadas ahí podamos realizarlas. Alcalde, ¿cuáles son las líneas gruesas del Plan de Desarrollo que hasta el momento tiene? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cuáles son los proyectos? Sí, en el tema de desarrollo productivo tenemos seis líneas en las cuales vamos a focalizar mucho, el tema de ganadería, cacao, plátano, caña, azúcar, piscicultura y fortalecimiento a las especies menores. En el tema del turismo, el tema del malecón, el tema de algún articular con entidades del orden privado para vender al municipio de Belén de Andaquí es como el principal epicentro del desarrollo turístico, seguir apuntándole a transformar las vías terciarias de nuestra municipalidad que son cerca de 270 kilómetros de vías, los 17 kilómetros de vías urbanas, mejorar los consistemas de alcantarillado con redes de agua potable, redes de gas domiciliario y pavimentación, apuntarle a la construcción de vivienda nueva, al mejoramiento de vivienda nueva tanto en el sector rural como el sector urbano, el proceso de aportar a la conservación de nuestros ecosistemas con baterías sanitarias en el sector rural y llevar gas domiciliario a los centros poblados, llevar infraestructura educativa, infraestructura deportiva, infraestructura de desarrollo comunitario a los centros poblados y a la cabecera municipal. También hemos focalizado mucho los esfuerzos en sostener nuestro centro vida, atendiendo a más de 170 abuelos, más de 80 en el sector rural con mercados y seguir apuntando también a la niñez, mejorar la educación, la infraestructura física, aportar pequeños insumos para que las familias y las asociaciones y agremiaciones tengan el capital semilla que los ayude a fortalecerse y a generar un ingreso y un dinamismo económico para su familia y para la comunidad de Belén. Y otra parte, ¿cómo van las gestiones? Dos meses ya casi medio de trabajo, ¿cómo le ha ido? Sí, Juan Pablo, yo creo que desde el primer día que arrancamos este bonito reto que Dios y la comunidad de Belén nos puso en nuestras manos, hemos tratado de hacer las cosas con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, ya hemos fomentado cuatro calles en el perímetro urbano, se terminó de construir las torres en concreto de un puente en la altura de San Antonio de Padua, se está actualmente construyendo la cubierta del polideportivo en La Mono, se están haciendo algunos arreglos en algunas instituciones educativas como Alto San Juan, ya próximamente arrancamos la construcción de la sede educativa en la vereda de La Reforma, mejoramiento en la sede educativa del porvenir, algunos trabajos en vías terciarias con material de afirmado, con encoles, con descoles, de alcantarillas, en la cabecera municipal se mejoraron las vías urbanas con material de afirmado, con un vibro compactador que el gobernador de antemano nos prestó durante cerca de dos meses, el cual fue aprovechado y utilizado de manera adecuada, las vías del barrio El Ventilador, de las periferias del barrio El Jardín y el barrio Caja Agraria fueron conectadas, conectadas, entonces el trabajo desde el primer día ha sido arduo, ha sido de mucha responsabilidad, el ancianato actualmente está ya en funcionamiento, bueno y en el tema de la gestión del orden nacional, logramos viabilizar un proyecto de placas huellas de 5.7 kilómetros, que mejorará considerablemente las condiciones de vida en nuestras comunidades rurales, hemos tenido acercamientos con entidades cooperantes que han llegado a aportar, en San Antonio se acabó de clausurar el proyecto Casa Pintada, que mejoró las fachadas de las 58 viviendas del centro poblado, se hizo un acercamiento y un proceso articulado con el programa mundial de alimentos para atender a estas familias del mismo centro poblado, actualmente ya estamos adelantando algunos proyectos y algunas iniciativas en el tema de electrificación rural, en el tema de baterías sanitarias, de construcción de placas huellas en ramales distintos de la cordillera, proyectos productivos con entidades cooperantes, se acabó en el mes de febrero de certificar la asociación de cacauteros de Belén como consello de exportación para Europa, Estados Unidos y México, y no, hemos articulado, contento, agradecido con Dios, hemos venido avanzando en varios sectores, y la apuesta es esa, de que en nuestros primeros 100 días de gobierno entreguemos resultados tangibles y resultados que la comunidad de Belén sienta que ya estamos llegando, a pesar del corto tiempo, hemos venido avanzando y evolucionando de una forma muy positiva. Alcalde, muchas gracias por recibirnos en su despacho y contarnos sobre cómo avanza la construcción del plan de desarrollo y también el trabajo de cara al informe de los primeros 100 días de gobierno, además, el alcalde continúa sus viajes a la capital del país para adelantar gestiones en beneficio de las comunidades. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando desde el sur de Caquetá para la Interregional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar, aloe vera chiflón de la que muchos están hablando, a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.